Pues con el fin de adelantarse y prevenir desde delitos a posibles atropellos o accidentes, la Policía Municipal de Madrid emplea desde hace unos meses una moderna herramienta informática, el sistema de inteligencia policial, una aplicación capaz de conjugar los datos que tiene en sus archivos la propia policía con los que existen en Internet para transformarlos en mapas de zonas de riesgo. Adelantarse a una pregunta clave para el trabajo de los agentes. ¿Dónde va a ocurrir el delito o el incidente? Es la misión de un moderno sistema que ya ha incorporado a su trabajo en Madrid la Policía Municipal, una herramienta que aúna la información sobre un asunto que investigue la policía, un robo, un atropello, que circule por la red, en redes sociales, foros, con la que ya existe en la propia base de datos de la policía. En unos segundos el sistema transforma esta información en un mapa que llaman de zonas calientes, una brújula para contemplar de un vistazo dónde y cómo se produce aquello que se investiga. ¿Qué patrones está siguiendo determinada persona? ¿Dónde están actuando los alumniceros? ¿En una determinada calle? ¿En un determinado barrio? ¿Determinados días de la semana? ¿A determinadas horas? Y así organizar el trabajo policial con mayor eficacia, por ejemplo, destinando más unidades a aquellas zonas, según el mapa, susceptibles de que en ellas algo ocurra. Es un sistema que te ayuda a predecir. En Reino Unido o Florida los agentes trabajan ya con aplicaciones parecidas. Es la policía del precrimen.